Música 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 Hola funcionaditos Ya estoy No he subido video Pero Me acabo de comprar una camara que les va a a gustar Sabian No lo van a creer pero estoy en el mismo lugar en donde me perdí Pero como es la segunda vez yo ya se donde estoy Así que no hay problema por eso Nada mas esperar que nos caes Ahorita todo el mundo se me va a quedar viendo de que porque estas grabando ella yo que se Pues Ya se donde estoy Obviamente Porque ya Ya me he perdido una vez aqui Ya se donde estoy Ahora tengo mas bateria Ya ya puedo Y me compre algo para ustedes Miren Me compre una camara Y esto a gusto Me gusto Porque tiene 14 megapixeles Casi como los de la camara Los de la camara cuantos tiene Pronto 5 Y no se que otra cosa Pero Es que es casi como la camara Ya la probé Y la verdad me gusto mucho Pues Les voy a tener algo especial Les voy a hacer un video Que Ay no se tanto Ahorita nada mas es un pequeño vlog De Un pequeño vlog nada mas para subir Y que vean que si voy a Que si voy a subir videos Y vengo asi Porque luego Tengo que estar al pendiente de que no me roben los solos Y asi Y Y pues asi Pues Ahorita nada mas voy a subir este video Para que sin editar ni nada Porque ya Como que me da flojera Y asi Y esta todo el mundo como de que Con quien no habla Con quien no habla Pero porque aquí voy a pasar la calle de peatones Pues ahora diriamos que Estoy como que Grabando por segunda vez en la calle La segunda vez como que ya no te da vergüenza Es como hay que superalo Esto es para tus murcis Para tus murcielaguitos Y pues asi Y pues asi Uy pues ahorita estoy en Estoy en 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 el centro de gobierno Vamos a pasar por lo que viene siendo el paseo al rio Por donde se pase al rio Wiiii Bueno pues vamos a empezar La calle Ahorita Hay va gente caminando Miren Ahorita Ah malditas Lo vieron Esta encurada Pues Ahorita Vamos otra vez a pasarnos la calle Porque 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 aquí hay muchas calles Tengo que pasar Y luego no estoy caminando por peatones Estoy caminando por 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 Aroyolo Que como un cometa Yolo Pues El miércoles Me voy a ir A un viaje No me dijeron a donde voy a ir Pero Me dijeron que era sorpresa y asi Y es como de que La segunda vez que voy a viajar La primera vez que viajé Fue en Mazatlán Viají, fui a visitar muchas cosas allá Bien padre Todo Fui a comer pescados vivos Muchos Estuvo bien padre Y pues visité donde hay muchos misachos Que se tiran grabados a los mares Y todo eso Y pescan Y pues ahora no se a donde voy a ir No se si voy a ir a San Carlos O a otro lugar Aquí cerquita Que no me lleven a Valle de Quino Porque ya lo conozco Valle de Quino Es un Es un mar Es un mar Es mar Aquí en En Sonora En la Valle de Quino Miren los treboles Ah no, esos treboles Y pues así Y solamente Quería viajar así con ustedes Son las A ver que hora es No, y no se que hora sean Bueno no se que hora sean Son como las 2.40 por ahí Tengo que llegar temprano a mi trabajo Tengo un PCR PCR Significa que tengo un permiso para llegar tarde Si ya sé Si ya sé Si es de fabuloso mi trabajo Ahora tengo que volver a cruzar la calle Vamos a esperar Saben ahora Estoy grabando como Porque Y hay más gente Ahora de lo normal Cuando quiero grabar No hay nadie Pero me da vergüenza que salga la gente Pero ahorita Como que empecé Y si hay gente Muchísima Es como que se van a caer viendo Estoy hablando Me estoy hablando con Conmigo misma Van a decir Soy su opciopata Y pues así Otra vez el sol Y no me traje el sombrero ahora Pues la primera vez que me vieron Que estuve caminando Pues tenía el cabello blanco Y ahora tengo Café Ya volví al Al café Volví a la normalidad A la pastilla Gris De la vida Y eso Voy a regresar Como lo dije Si son las 2.40 Si son las 2.40 Si son las 2.40 Pues si voy a llegar temprano Pues aquí le hago como 5 minutos Para llegar a mi trabajo Pues esta es la casa de la De la casa De la cultura Este es el centro de gobierno Este Y pues vamos caminando Aquí hay un hotel El Ibis Y pues vamos caminando Más, más Ya no hay gente detrás de mi Un poco más de sol No hace falta Y pues ya casi llegamos a mi trabajo Esto es un Esto es una batalla Caminar, caminar, caminar Caminar, caminar, caminar Ah y pues Ahora Falta comprarme una micro CD Para poder grabar con ustedes Para poder grabar y hacer Para Pues no sé si esto O sea, pues O sea, se ocupa una memoria Para poder ocupar, ¿no? Pero Pues ya casi me compraré una Ya luego Luego no Porque lo cuesta para el miércoles Grabar con una nueva cámara Que esté con una resolución De 180p Si es que no llegue Porque si no No vale la pena Comprar la cámara Me cuesta bien barata Ahí en el monje Pío Monje Pío es un Es un Es una casa de empeño Donde vas a empeñar sus cosas Me dice la señora No, que Que vino un señor ahorita En la mañana Y dijo que es muy buena cámara esta Y pues yo vi también Es buena cámara obviamente Porque es una Nikon Y Y él lo quería Me dice la señora Que quería El señor Quería esa cámara Para Para grabar cosas paranormales Y yo como de que La quiero yo La quiero yo No se la parte De todas maneras se la voy a comprar Yo la quiero ahorita Y ya Porque yo ya tengo el dinero Ahí estaba Fui a la caja Fue rápido Todo 10 minutos No fue tanto No tanto como la primera vez Que compré una cámara Y no sirvió Porque no Sí sirvió Pero Se me quiebró Yo manejaba la Ripste Patinaba Con esta Y pues me caí Estaba un rollo Me caí Y boom Adiós cámara Vamos a cruzar la maldita calle de nuevo Mientras tanto lleguemos al trabajo Ahora vamos a hacerlos por la sombrita Porque Esto está muy Caloroso Calorado Muy caliente Ya ni nadie Ahí está Y pues Y pues así ¿Qué iba diciendo? Así soy yo Se me olvidan las cosas Pero bueno Así me quieren ustedes Ya casi llegamos a los 100 suscriptores Les agradezco Tengo muchas visitas Muchas visitas Ya casi voy a ser famosa No por famosa Sino que quiero Quiero más amigos Miren este cuervito Miren ese cuervo Cuervito Se fue Se fue A la caja Todavía no llegamos al trabajo Creo que ya son las Pues las 2.45 Se llevo Ya estoy aquí cerquita Nada más creo que en unos 2 minutos ya llego Muy Administrativa con mi tiempo Y pues así Y a toda la gente se me está abriendo Pero aquí ya no hay casi nadie De hecho en este lugar donde En donde yo Yo paso pues no hay nadie No hay gente que pase por aquí Perdón por no estar riéndoles Pero es que voy y estoy fijándome Aunque aquí no hay solos Pero tengo que fijarme porque luego me atropiezo Y si no quebró mi teléfono y la verdad Como ya se quebró Me hace cuenta que estaba en la bañera Estaba viendo Estaba escuchando música Pues y se me cayó el teléfono Y se quebró todo Se hizo pedacitos Así pedacitos Pedacitos Listo Lo bueno que no se fregó la cámara Porque Porque si no estuviera Chillando Llevo como 3 meses de que pasó eso Y pues espero que les guste este vlog Ya saben que estas aventuras Solamente las ven con murcillardo Nos vemos murcilladitos Espero que les haya gustado Que ya voy a llevar mi trabajo Y luego les compro Su micro sede Para empezar a grabar bien tío Nos vemos Y ya saben que si les gustó este video Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Y nos vemos a la próxima El video voy a hacer el miércoles disculpe El miércoles voy a hacer un nuevo video Así que espérenlo